Bueno muchachos, el siguiente juego que me mandaron a probar en este OVA 5 fue Fall Guys Este yo lo abrí ahora y sí corrió, pero el internet estaba un poco feo, así que no lo pude jugar Pero sí abrí una partida y sé que sí corre Voy a voltear el teléfono, ahí pueden ver cómo descargué este juego yo Lo descargué, descargando obviamente el APK de Epic Game, poniendo Epic Game y después poniendo Android Descargué el APK y de allí dentro de la Store de Epic Game en el teléfono podemos descargar Fall Guys Y podemos descargar también Fortnite, esas cosas Este juego se me corrió, vamos a ver a qué gráficos estamos jugando Aquí opciones y aquí pueden ver los gráficos personalizados Ahí pueden ver que esta FPS es alto, no permite más, solamente 60 y 30 Ahí pueden ver los gráficos con los que estoy jugando Y bueno, vamos a ver si nos empareja a una partidita Vamos a ver, vamos a darle una eliminatoria Vamos a ver si podemos conseguir una partida para grabar Este juego también me lo pidieron Si ustedes quieren que yo pruebe algún juego, por favor dejen un comentario aquí en este video de YouTube O también síganme en TikTok y ahí yo siempre hago encuestas de que quieren que yo pruebe en este teléfono Recuerde apoyarme siguiéndome y dejando me gusta en los videos También el comentario con el juego que quieres que prueben Ya que siempre estamos aquí Aquí ya nos conectó, vamos a ver si podemos ganar Aquí, vamos ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas atrás? ¡Corre! ¡No, no, no! Este juego creo que sería bueno jugarlo en life Pero Pero ¡No, no, no! ¡Ajá! ¿La bandera viene sola? ¡Amole, amole, amole! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Clasifique! Se terminó el nivel Vamos a darle otra rondita para que vean No sé qué quede de último Pero clasifique Creo que después de esto viene otra ronda ¡Ah! Siguiente ronda Uno se va clasificando por ronda Vamos a esperar que Ah, bueno, ya seleccionó la ronda Creo que Estamos esperando son los personajes Este juego es divertido He querido jugarlo en ¿Cómo es que se llama? En computadora así para hacer life Pero Todavía no sé Todavía no sé Ustedes pueden dejarme un comentario Y jugamos en computadora más bien Yo todos estos juegos que estoy probando Obviamente yo no los juego Simplemente estoy probándolo Porque ustedes quieren ver Que tal corre en el Power 5 Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar esta Vamos de primero Corre ¡Vamos, que vamos por ese primer puesto! ¡Vamos por ese primer puesto! Ese chico que va allí Vamos, vamos, vamos Que ya vamos a llegar Y esa gente como se tira así ¡No! Bueno Clasificamos Vamos a esperar que todos lleguen Vamos a ver de qué posición llegué Y vamos a probar el último juego Que me dijeron De tercero Bueno Vamos a probar el siguiente juego Que es PUBG Mobile